Hoy que he sabido las cosas que me hiciste Me he dado cuenta que no tiene corazón Porque cuando se ama sinceramente No se paga con dolor y con traición Cuanto te amé y cuanto yo te quise Que vivía pensando en tu amor Siempre de mi amor recibiste Y yo de ti solo recibí traición Siempre de mi amor recibiste Y yo de ti solo recibí traición Estoy llorando, se nota en mi rostro Esta tristeza de no tener tu amor Yo que creía que tú a mí me querías Y hoy te veo entregada a otro amor Fue mucho el daño que me hiciste al marcharte Me duele el alma por no tener tu amor Por tus engaños y todas tus mentiras Mataste a este hombre que no hace sino llorar Por tus engaños y todas tus mentiras Mataste a este hombre que no hace sino llorar Cuanto te amé y cuanto yo te quise Que vivía pensando en tu amor Siempre de mi amor recibiste Y yo de ti solo recibí traición Siempre de mi amor recibiste Y yo de ti solo recibí traición Estoy llorando, se nota en mi rostro Esta tristeza de no tener tu amor Yo que creía que tú a mí me querías Y hoy te veo entregada a otro amor Fue mucho el daño que me hiciste al marcharte Me duele el alma por no tener tu amor Por tus engaños y todas tus mentiras Mataste a este hombre que no hace sino llorar Por tus engaños y todas tus mentiras Mataste a este hombre que no hace sino llorar Fue a mi la segunda